Con un evento político-cultural, aproximadamente 600 antorchistas de Oaxaca, California, cumplieron un mes de lucha continua afuera del centro de gobierno de Tijuana, exigiendo al gobierno que cumpla con la demanda de vivienda, obras y servicios. El dirigente antorchista local, Ignacio Acosta Montes, dijo que han recibido ataques, encarcelamientos y hasta hostigamientos por parte del subsecretario de gobierno, Sumaya Ojeda. Además, dijo, han tenido que soportar el frío y la lluvia. A pesar de ello, Ignacio Acosta sostuvo que se mantendrán firmes en su lucha. En el municipio de Tlalpan, Allende, Jalisco, en octubre se dio inicio con los trabajos de reparación de 7 kilómetros de la línea de conducción del sistema de agua potable, que fueron destruidos por empresas bajo contrato de la Secretaría de Desarrollo Urbano y que tuvo una repercusión en la vida de 2.000 habitantes. El ingeniero Marco Antonio Guerrero Zúñiga, director de la empresa GMA Edificaciones y Construcciones, que lleva a cabo la reconstrucción, afirmó que los trabajos serán terminados a finales de diciembre. Don Manuel Alencastro Llorato, antorchista de Tlalpan de Allende, dijo que si no se hubiera movilizado en Guadalajara, aún estaría en el incertidumbre. En Hidalgo, con la entrega de 250 despensas, se dio inicio a la inclusión de 5.000 familias de escasos recursos económicos al programa alimentario destinado a personas que viven en pobreza. Guadalupo Romurías, dirigente estatal de Antorcha, dijo que ese es solo el inicio del compromiso hecho por el Gobierno del Estado, en el que se contempla incluir a 5.000 familias de 32 municipios de la entidad al programa de alimentación. Con ello, se beneficiará a municipios con un alto grado de marginalidad como son San Bartolo Tutotepec y Xochiaquipán.